El comandante del ejército dio un reporte del accidente del helicóptero en el que murieron 17 militares, entre ellos un casanareño. Se trata de Mauricio Fernández Rincón, natural de Sabana Larga, quien llevaba 16 años en la compañía de salvamento y rescate en combate. El helicóptero no sufrió ninguna conflagración, no se incendió, pero por supuesto que sí se partió y sí está, digamos, múltiples partes de la aeronave esparcidas sobre un sector, pero hemos podido encontrar los cuerpos.